Hola, muy buenos días. En la receta de hoy les voy a mostrar cómo hacer un omelette. Escogimos esta receta porque es el desayuno favorito de la familia. La categoría gramatical es determinante porque les voy a demostrar cómo hacer un omelette. Los ingredientes para hacer el omelette son aceite, cebolla, salchicha, huevo y sal. Primero agregamos el aceite. Muy bien. ¿Ahora? Ahora agregamos la cebolla. Dale con cuidado, quedó más cebolla acá. Revuelve un poco para que se sofría un poco la cebolla. Creo que le falta un poco de más de aceite. Agarra bien. Suave. Suave. Así recoges un poco así, vas echando que se vaya sofríendo la cebolla. Ahora agregamos. Ahora agregamos. Ahora agregamos la salchicha. Muy bien. Todo eso. Le das vuelta a la salchicha también. Sostén el sartén para poder dar vueltas. Para que se mezcle bien la cebolla. Mezcle bien la cebolla con la salchicha. Debe sofrirse un poco la cebolla juntamente con la salchicha para que quede con un buen sabor. Ahora agregamos cuántos huevos, Daniela? Ahora agregamos cuatro huevos. Sal al gusto. Le echas un tricito de sal al gusto. Un tricito. Le echamos sal. Y damos vueltas. Para sofreír todo junto. Sostén el sartén. Mezcla. Mezcla todos los ingredientes. Todos los ingredientes se mezclan. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Este es el omelette que preparamos en familia. Está muy rico, se lo recomiendo. Como familia aprendemos a colaborarnos en los quehaceres de la casa. Gracias. Gracias.